He cambiado totalmente la vida, he podido recuperar a mi familia, he podido recuperar mi propia autoestima que la había llegado a perder por el consumo y por las conductas adictivas que tenía y he perdido 32 kilos aquí dentro haciendo deporte de una forma sana me dedico al running, estoy corriendo 10 kilómetros, me voy preparando para medio maratón y he podido recuperar a mis amigos no tóxicos y he podido recuperar mi vida en general y eso ha sido una propia experiencia que nos pede a por nada en el mundo que ha sido un cambio de vida total, estoy en un centro espectacular que me ha ofrecido su cariño, su maridad, unos grandes profesionales y creo que no voy a olvidarlo, tampoco, no voy a olvidar nunca, me ha marcado porque me ha cambiado la vida me he podido recuperar todo, mi propio yo y crearme unas expectativas y unas ilusiones de vida muy importantes